Tú eres soplón, andas con tombos y deltas Te crees matón, pero me apuntas y tu mano tiembla Yo antes robaba, por droga, puto y dinero Yo viví lo malo, hijo de puta, me toca lo bueno Tú eres soplón, andas con tombos y deltas Te crees matón, pero me apuntas y tu mano tiembla Yo antes robaba, por droga, puto y dinero Yo viví lo malo, hijo de puta, me toca lo bueno Tú no eres bandido, tú solamente aparentas Tú eres un drogo que no chambea si no tiene menta Tú no eres bandido, si por drogarte chocas con tus cuentas Después del efecto, hijo de puta, hasta que te lamentas Yo ando con los que sí saben, con los que tienen conciencia Y ellos me dicen que pa' estar arriba hay que tener paciencia No la pego de rico, no uso Versace ni Gucci Pero pa' los faltos 11 en mi cuarto yo tengo una UCI Chivo los pussy, la pega de malcriao La pega de ser malandro matón, dime a quién han matao He tenido los problemas y nunca lo he arreglao Han tratado de matarme, pero no lo han lograo Tú eres soplón, andas con tombos y deltas Te crees matón, pero me apuntas y tu mano tiembla Yo antes robaba, por droga, puto y dinero Yo viví lo malo, hijo de puta, me toca lo bueno Tú eres soplón, andas con tombos y deltas Te crees matón, pero me apuntas y tu mano tiembla Yo antes robaba, por droga, puto y dinero Yo viví lo malo, hijo de puta, me toca lo bueno Me toca lo bueno, me toca lo bueno, me toca lo bueno Chivo los esmierras, se creen matones, por cuida terreno Otros que manejan motos, la pegan de bandolero Dicen te mato, te mato, la pegan de gatilleros Otros la dan de malandro y fuman marihuana Acaban en patas, son maricones porque entregan el culo en cana Mano lo que hablo, mano es cierto Chivo los que hablan de más, al otro día aparecen muertos Tú eres soplón, andas con tombos y deltas Te crees matón, pero me apuntas y tu mano tiembla Yo antes robaba, por droga, puto y dinero Yo viví lo malo, hijo de puta, me toca lo bueno Me toca lo bueno, maldito hijo de puta Acá, Lima, Perú, siempre, Puente Piedra City Con los reales, un café, cacabrón